Comenzamos con Zahid Gómez, para que nos cuentes ahí sobre la captura de un joven de 17 años señalado de ser el autor del atroz crimen de una niña de 11 años el pasado 4 de octubre en el noroccidente de Bogotá. La menor que era prima del joven fue violada, asfixiada y luego incinerada. Zahid, buenas tardes, ¿qué es lo último? Así es, un grupo especializado del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía se trasladó a la ciudad de Barranquilla para capturar en la mañana de hoy, en un barrio del área metropolitana de Barranquilla, a un menor de 17 años indicado de haber asesinado a su prima en un barrio de la ciudad de Bogotá. En esta esquina de un barrio en Soledad Atlántico, un equipo judicial del CTI capturó al joven señalado de haber violado y asesinado a María Paula Hernández el pasado 4 de octubre en esta vivienda del nororiente de Bogotá. En un principio se reportó que la niña había muerto durante un incendio en su vivienda. Días después se conoció que en realidad la menor había sido violada y asfixiada y esto siempre lo sospechó la madre de la menor. El Instituto de Medicina Legal reveló que la niña de 11 años que falleció en este lugar no murió por inhalación de humo como se creyó inicialmente, sino que fue víctima de abuso y fue asesinada con arma blanca. Los vecinos dijeron que la vieron salir de aquí con dos tipos de la casa. Lesiones producidas por elemento cortopunzante a nivel del tórax. Y adicionalmente se halló signos de violencia sexual. Desde entonces los investigadores del CTI de la Fiscalía empezaron a seguir el rastro del principal sospechoso, un joven de 17 años, primo de la niña, quien días después del hecho viajó a la costa. Según la madre de la menor, el joven y la niñera eran las únicas personas que frecuentaban la casa de la menor. Lo siento mucho, yo no tuve nada que ver ahí con la peladita. A mí también me dolió la muerte de ella, pero yo no tuve nada que ver. El joven sindicado fue trasladado a Bogotá y en próximas horas será llevado a audiencia pública ante un juez de menores y se espera que confiese si tuvo complicidad de alguien más en el crimen. Las autoridades han indicado que el menor ya se encuentra en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones del CESPA y próximamente será presentado ante un juez de control de garantías. Es por el momento la información del área metropolitana de Barranquilla, Saíd Gómez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Saíd. Está pasando y usted lo está viendo aquí en Noticias Caracol. Vamos en vivo ahora con Julián Amado, quien habló con la madre de la menor violada y asesinada el 4 de octubre en el norte de Bogotá. Julián, ¿qué dice la mamá de María Paula? Buenas tardes. Hola, Juan Diego. Buenas tardes. Pues miren, nosotros en algún lugar de Bogotá, por razones de seguridad que no podemos revelar, hablamos con doña Adelsi María Hernández. Ella está todavía muy golpeada por la muerte de su hija de apenas 11 años, pero celebró esta captura. Asegura que siempre desconfió de esta persona desde el momento en que ocurrió el crimen de su hija, porque era la única persona que tenía acceso a esta vivienda donde ocurrió el asesinato. Nosotros también hablamos con ella y nos dijo que espera que se haga justicia en este caso. ¿Por qué cree que él tuvo que ver en este crimen? ¿Qué sabe usted? ¿Qué conoce usted del caso, de la declaración que él dio? Pues de la declaración que él dio, ahorita no sé, porque él está en estos momentos en audiencia. Pero lo único que sé es que yo hice muchas preguntas y pregunté y averigüé quién entró a la casa. Y el único que entró allá a la casa fue el que tenía llaves para entrar allá. Ella nos contó que la relación de esta persona era muy fuerte, muy cercana con su hija, que por eso era el único autorizado para entrar a esta vivienda. Sin embargo, doña Adelsi María asegura que hay otra persona que podría estar implicada en este crimen. Ella ya no vive en esta vivienda porque por amenazas tuvo que salir de este sector del nororiente de Bogotá. Gracias.